Hola amigos, ¿cómo están? Este sistema de amplificación de señal de 3G y 4G, de datos móviles la verdad es que donde estoy la señal es muy muy débil pero hay una pequeña señal justo en este punto donde estoy que va y viene y la verdad es que estoy bastante aislado sin dicha conexión y tengo que ir al pueblo y lo que me está trayendo problemas no solamente es el no poder comunicarme sino que a veces trabajos que me podrían llegar por internet, por email, no los puedo revisar cosas urgentes, no me llegan a tiempo, podría hacer video llamada con mi hija no es que la madre lo permita por el momento, pero cuando ella lo permita necesito tener señal entonces compré en AliExpress, no voy a dejar un link porque no sé si el vendedor es fiable o no a mí me llegó así que bueno, ese es el bla bla, ahora vamos a abrirlo bueno, dentro del paquete que viene en AliExpress, cierto, me llegó todos estos contenidos en esta caja viene el repetidor de señal trae su manual de usuario y el repetidor en sí, tiene una entrada, una salida y su conexión a la fuente de poder utiliza solamente poco wattage, no es mucho el consumo que tiene, 5 voltios a 1 amper, es parecido al cargador de un teléfono móvil no viene nada más dentro de esta caja luego, cuando compré todo este paquete, cierto, como yo no tenía muy seguro de dónde viene la señal porque aquí, como les digo, hay una señal muy débil, pero no tengo claro de qué parte viene compré una antena Yagi por sobre una antena direccional esta es la antena exterior una antena direccional hubiese sido ideal si yo sé la parte exacta de dónde viene la señal y la apunto hacia esa señal es como sería más fuerte la captación pero, como no tengo muy claro de dónde viene preferí comprar una antena Yagi que si bien no aumenta tanto la señal capta más de distintas partes, en vez de ser direccional esta es la externa luego, dentro del paquete además, tenemos una antena interior que esta es la que distribuye la señal dentro de tu predio que quieras iluminar y también viene este cable coaxial con las conexiones especiales tanto para la antena, como para el amplificador de señal bueno, esto es lo que viene dentro del contenido, ¿cierto? y ahora lo que voy a hacer es el test si funciona o no funciona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!